Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos con Rival Stars Vale amores, por lo dicho, hoy estamos con Rival Stars, vale Vale, como veis aquí, diréis, uy, pero estos caballos quienes son, que yo no los conozco No son ni alas, ni bucefalos, ni duquesas Pues esta es la hija de Centella, vale, y esta es ella, pues la hija de ella, vale Vamos a verlo ahora mismo A ver como están aquí, visita Vale, espérate, no quería ver el potrillo, quería verlo a los dos Esta es la hija de Centella, vale, que Centella pues ya ha ido a un establo mejor Y pues Centella pues ha tenido esta potrilla, mirad que bonita, es categoría 4 ya, vale Mirad todo lo que tiene, muy rígida delante, muchos metros Y bueno, lo único que nos queda ya es cuidarla, vale, le vamos a ir dando más de comas Mira ya como la tengo, me queda más que dos veces más para hacerla ya grande Y bueno, y esta pues será la siguiente generación, ¿no? Mirad que bonita Uy, ¿cómo se va a llamar? Pues no sé si ponerle o pelusa o manchita Aún no lo sé, vale, me encanta pelusa Pero bueno, a ver, vámonos atrás Vale, bueno, aquí tenemos a pelusa Todavía no la han, o sea, no la han nombrado ¿Dónde está? Vámonos para atrás Vale, aquí pone Famous Tutor Pero bueno, pero le pondré pelusa, ¿vale? Bueno, esa será pues la siguiente generación que continúe Porque está en nivel 3 y aún está lo mejor Y después pues a su hija pues a la continuará Vale, vamos a ver aquí que ya no queda nada Esto ya está terminado, ¿vale? Casi he subido bastante, como veis He subido ya a nivel 7 Porque es que si no, esto es súper largo Y es que pedían pues mucho, muchas cosas, ¿vale? Así que digo, pues mira, pues lo adelante Y esta vez, por ejemplo, este crío compra un caballo de grado 4 superior Entrena un caballo hasta que alcance el nivel 4 de aceleración Y luego vende un caballo con aceleración de 60 y 2 superior Así que ha tenido que ser un poquito largo esto Vale, pues vamos allá Y ahora aquí sale esto, ¿vale? Compite contra tu rival en palco Vamos a ver si podemos competir con Bucéfalo Porque la verdad es que Bucéfalo está ya increíble Participar A ver, a ver Si Bucéfalo nos permite correr Eh, no ¿Dónde está Bucéfalo? Esto aquí es lo último Pues Habrá que subirle estadísticas, ¿vale? Al 15 A ver Espérate Vamos para atrás Entrenamiento Eh, aquí Bucéfalo Vamos a entrenar este A ver, a ver si subiendo al 15 Se me deja Se me deja Porque Bucéfalo es categoría 3 ¿Vale? Ya está al máximo Ya está al máximo Qué bonita Bucéfalo En serio Hecho Vale Carrera Este Este A ver si ahora nos deja A ver si ahora nos deja Con Bucéfalo 25 Y otro Bucéfalo A ver si es Bucéfalo A ver si es Bucéfalo aquí 85 93 92 Mmm Oye, y si lo intentamos Por intentarlo No Que no cueste, ¿no? Hombre, este tiene más Pero además podemos quedar segunda Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Seleccionar No voy a apostar al ganador Porque no No, ¿vale? Vale Vámonos así Venga Ay, qué nervio En serio Esto me da mucho nervio Ay A ver, a ver Si sale ya el numerito Pero bueno ¿Cuánto tarda esto? Ah Vale El 3 Vale A ver aquí Ahora echamos fotos De las vidas Todas juntas Que me encanta ¡Hala! Qué chulo Qué bonito En serio Aquí Nosotros estamos al fondo Porque siempre salimos al fondo Y no en el medio, ¿eh? Qué bonito Vale Uy Que se me ha dado la Justamente ahí Pero bueno Espérate Vamos a correr Porque es que esto Ay Esto es una catástrofe Total Vale No tenía que haber Corrido esta carrera Porque mira Cómo voy Dios santo Ay Qué peñita Ay, ay, ay Y los primeros van ya Bueno, mira Mira, mira Aquí voy recargando Recargo 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 Vale Bien, bien, bien Bueno, pues no puedo hacer nada más Que estar aquí atrás Uf Qué patifico esto, ¿eh? De verdad Y además Y además Que encima me ha dado La Cuando Tenía que darle al intro Vaya tela Qué coros me ha dado eso, ¿eh? De verdad Vamos a meternos aquí en la raya A ver si noté Ahora Gracias Vamos a los últimos, ¿no? Casi Vamos Vamos Esta no la ganamos Ni en sueño Ni soñando Ganamos esta carrera ya O sea Que tenemos que continuar Con Pelusa Compitiendo Pelusa es la siguiente Generación De De campeones Vaya tela Vámonos Para fuera Vámonos Vámonos Nada ¿Dónde estoy yo? Nivel 13 O sea Nivel A ver si me sale Posición 13 Eso No me salía Ni el nombre Vale Recogemos Aquí Otra Vale Vale Pues vamos a ver a Pelusa Pelusa ¿Dónde está Pelusita? Ahí la Pelusita Ay que me he equivocado Esto no quiere hacer Aquí Visita Pelusa ¿Ya se puede alimentar? Alimenta Vale Pues Vamos a hacer La Pelusa Y Ya la entrenaré Fuera de cámara Porque si no Esto es muy largo Y vamos a ir a ver El Prado ¿No? Que mucha gente Quería ver Todo el Prado A ver como Más de grande Atrás Vale Que cosa más bonita Pelusa En serio Vale Nos vamos atrás Y Bueno Atrás del torno Esto ya está A tope Vamos a saltar Yegua Saltar Yegua A ver como Es Pelusa De mayor Ay Que cosa más bonita Y es negra Negra y blanca Que cosa más bonita Venga Hecho Vamos a renombrarla Porque no No se llama Favo Favo Estudante Pelusa Pelusa Confirma Ay Que cosa más Villa Me encanta Pelusa Ay 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 Vale ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a dar un paseo Por El Este Paseo Corto Vamos a coger Pelusa Ahí está Pelusa Aquí está Pelusa A ver Esperemos que esté bien bonita Así vale Está con su mandita amarilla Vale Chicos Chicas Pues bueno Pues este ha sido El vídeo de hoy ¿No? De la historia Tenemos que competir O sea Tenemos que entrenar Pelusa ¿Vale? Dejadme en los comentarios Si preferís Ver cómo Entrenar Pelusa O que ya Directamente Se entrena Y Para poder competir Con el rival Y seguir con la historia ¿Vale? Bueno Pues lo dicho Vamos a ver Esta zona Vamos a ir primero Con lo que hemos visto siempre A ver Pelusita Qué bonitas pelusas De verdad Vale Pero esto es La cosa De este juego ¿No? Que Tienes caballos Muy bonitos Que quieres Y no es Que te gustan ¿No? Como duquesa Hada Bucéfalo Y ahora resulta Que no puedes subir Su categoría Que la categoría Solo la puedes subir Criando Por suerte Aquí en la versión ordenada En la que estoy jugando Pues no pasa nada Porque cuando llega Prestigio 20 Y sea millonaria Pues esos mismos caballos Como hice el otro día Los creas En el modo de Crear caballos Y los puedes Volver a comprar Y como tener Prestigio 20 Los puedes hacer Criar entre sí Pero la versión Del móvil ¿No? La versión del móvil Como te hubiese tocado A duquesa De bucefalo Los tienes que vender Porque ya Según el juego Son una porquería Porque ya no corren Eso es lo que me facilita A mí de este juego ¿Vale? Si se pudiese Asumir la categoría De los caballos En vez de criándolos Sino por otro Por otro método Sería una maravilla ¿Vale? Porque son caballos bonitos Y no tienen La gana de venderlos Yo creo que por eso Me ha tenido la fama Que tenía que haber tenido Este juego Por lo demás Está maravilloso Sobre todo La versión ordenador ¿Vale? Pues mirad El plato ¿Vale? Estamos aquí hablando Pero mirad Que plaza más bonita Con sus flores O sea Que cosa más bonita De verdad ¿Vale? Mirad Que jardines Más bonitos Hay abejas Y todo Y mosquitos Que bonito En serio Vale Vamos a subir Para arriba Vale Si recordáis Por ahí hemos entrado Por ahí está el río Por esa zona A ver Espérate Peluso No le iba a decir Pelusa Vamos para allá A ver Pelusa Vale Vamos por aquí Aquí lo único que hay Es como una pequeña pista ¿Vale? Lo malo de esto Mira Aquí hay un caminito También Pero no llega A ningún Ay No lleva a ningún Lá Perdón Eso que me pasa Es que no se levanta Y esto es súper torpe Oye Vale Aquí hay un caminito Pero nada Vale Pero lleva por aquí ¿Veis? Ya por allí No se puede ir Por todo eso Además que Mapas de decoración Solo se puede ir Por aquí Entonces también Es decorativo No se puede pasar Para allá Aquí tenemos Una pista enorme ¿Vale? Mira Que bonito Ya le he escrito A lo del juego Que por favor Que pongan esto online Que sí Que ya sé que hay Una versión online Para jugar con amigos Pero es una caca De la vaca O sea Hay una versión online Vámonos de aquí De los Los coches Hay una versión online Pero ni siquiera Puedes usar Tu propio caballo O sea Te ponen a Tienes que competir Con amigos O con gente online Pero tienes que elegir Un caballo De los que te ponga El juego al azar O sea Eso no mola nada Porque lo que mola Es como Los demás juegos ¿No? Que tú tengas Tus caballos Y vayas con tu caballo Que tú has criado Tú has entrenado Y tú Le has puesto a tu gusto Y al final Los patos Y al final Y con ese caballo A las competiciones De online No un caballo Y cualquiera Que te ponga El juego Que es que no Que es que no Los patitos Que monen Que hay un mozajito Bueno Aquí hay otra puerta Pero tampoco Se puede abrir ¿Vale? Una lástima Si yo paso por aquí Intento Asistirla Que me sale Como si Puso una valla No me corren Vale Aquí hay un establo O un granero Estoy siguiendo Los caminos Pero puedes salirte Perfectamente Como estoy ahora mismo ¿Vale? Lo único que no puedes hacer Es por ejemplo Aquí ¿Ves? Esto ya es una valla Si no toco una valla Por el aspecto que tiene ¿Ves? Y por aquí Hay otra valla ¿Ves? Aquí hay como Un pequeño huequito Que se ve ahí La cascada La catarata esa Pero ya está No puede pasar Es una lástima De verdad ¿Vale? Todo esto Es una valla Natural Todo esto No se puede pasar Aunque yo Intente pasar Por aquí Nada ¿Veis? Así que Lo único que tenemos Es esta zona De por aquí Vamos a seguir Galopando Mira que hay otro Como riachuelo Uy Me he quedado Super boom ¿No? Estoy volando Espérate ¿Qué ha pasado aquí? Ay Me he quedado boom Vale Ya he vuelto A la tierra Vale Vale Pero por ahí He quedado Hay una cosa rara Ahí a ver No Ya Voy por la tierra Pero a ti Se me ha quedado Raro Raro Vale Vamos a ver El riachuelo ¿Veis? Aquí hay un riachuelo Mira que bonito Ahí está La catarata Esa que hemos visto Al fondo Un poco extraña No está muy trabajadilla Pero bueno Por aquí Tenemos Por eso El río Que sigue Para allá Qué bonito Ahí Vale Que más Que más Mira Por ahí Hay otro camino Ahí hay una valla Pero vamos a ir Por aquí Está ahí Como un bosquecito Mirad Qué bonito Bueno Dejadme Por los comentarios Qué os parece Pelusa ¿Vale? Pelusa Súper mona Me encanta Pelusa Ha salido Pinta Pinta negra Súper bonita Vale Aquí hay otra Vaya Ahí ¿Vale? ¿Vale? Vale Pues hemos llegado Aquí a una especie También de granero Estalo Mirad Qué cosa Más bonita No tiene mucho Más casa No se puede entrar Ni salir Así que Vamos a seguir Por aquí Por este caminito Que es por aquí De atrás A ver dónde nos lleva Vale Aquí sí que es verdad Que solo puede seguir El camino Porque te lo marca Todas las vallas Estás ahí por aquí No hay mucho más que hacer Bueno, sí Mirad Por aquí hay un poquito De campo Pero ya está Vale Por ahí sigue el camino Hay como una rama Ahí tumba Vamos por aquí Que ya por aquí Creo que ya se llega Al límite del mapa ¿Vale? Es muy cortito Muy chiquito A ver Por ahí no hay nada Vamos a correr un poquito Vale Aquí hay otra especie De granero O Sitio de almacenaje ¿Vale? Pero si yo intento entrar No pasa nada ¿Veis? Muy bonito esto ¿Eh? Muy bonito Pero Muy sencilla A ver Por aquí he visto algo No sé si era un camino A ver Pelusa Por aquí he visto algo No Pensaba que esto Era un camino Pero no No hay nada Vale Pues aquí ya hemos llegado Al límite Mira que bonito No podemos pasar más Para allá de esto Y bueno Vamos a ir por este Caminito Que hay por aquí A verlo un poquito más Cuidado con las flores Vale Vale Mira la mariposita Volando Que cosa más bonita Mira aquí el prado este Súper alto Que bonito Por eso también Me he preguntado Que si le puedo comprar Ropa Y cosas De esas A los caballos Si que se puede comprar Ropa ¿Vale? Lo malo Que esa ropa Eh No se te queda almacenada Bueno aquí en el ordenador No le he probado ¿Vale? Pero Por ejemplo En el móvil La ropa que la compres Es solo para ese caballo O sea Que si tú tienes Un Perdón Que le doy al micro Tienes un caballo Nivel 2 ¿No? O categoría 2 Y Y tú ya vas subiendo De categoría De caballo Porque ya tienes caballo Categoría 5 O sea Y ya quieres vender Ese de categoría 2 Si vendes ese caballo La ropa que tenga La vendes con él O sea No es productivo Por lo tanto Al único que le tienes Que comprar ropa Es al caballo Categoría 10 Porque ese ya Categoría más Ya no va a comprar Más caballos Más altos que eso Entonces ya Si tienes un caballo Categoría 10 Que te guste De verdad Pues ya ese Ya le he comprado Mientras Esta de categoría 2 4 5 Y 1 A estos no Mejor no comprar ni nada ¿Vale? Porque los vais a vender Así que por eso Ahora mismo No estoy vendiendo Comprándole ropa Hay mucha ropa Muy bonita ¿Vale? Ya os la enseñaré Cuando la compré Pero Pero ahora mismo Con el IVA que tenemos No vale la pena Comprar ropa ¿Vale? Hemos llegado Hemos llegado al mismo sitio De antes A ver pelusa Parate Parate Pelusa Vale Recordad Este es el camino Que hemos subido antes Pero para atrás O sea Hemos ido Hacia A ver pelusa Hemos ido hacia allí Y ahora hemos entrado Por aquí ¿Vale? Por El camino este Que tenía La El palo Doblado Así que ya vais Por donde hemos pasado ¿No? Ahí veis que está Súper bonito ¿Eh? Mirad Que campo Por favor Y por ahí Los patos Me encantan Los patos En serio Mira Pero aquí Otro puse Vamos muy despacito Porque aquí está La pata Mirad Si te acercan Mucho Se asustan ¿Vale? Vamos a asustarlos ¿Eh? Pato Hola Pato Ahora no Vaya a asustar Pato Que no Se asustan Los patos Vale Pues no se asustan Los patos ¿Este tampoco? Hola Pato Hola Pato Nada No se asustan Los patos O nada Vale Que más Por aquí Tenemos El viachuelo Este Que acaba Ahí en el río ¿No? Hay una Pequeña Playita Aquí Una que es así Como de arena Pero ya está No puede ir más allá No porque por aquí No se puede cruzar ¿No? Nada Eso es difícil Y yo la verdad Que espero Que esto lo ponga Más bonito Más adelante ¿Vale? Ya le he escrito También a lo del juego Que mejoren muchas cosas Pero bueno Esto va poco a poco Esto es súper lento O sea En este juego No hay actualizaciones Toda la semana Hay actualizaciones Cada X tiempo ¿Vale? Va muy lento Es un juego muy nuevo Nuevo en el sentido De la plataforma Del ordenador Y aún le queda Mucho trabajo Por hacer Es muy bonito Es muy bonito Lo que son Los gráficos ¿Vale? A mí me encanta Pero sí que es verdad Que a la gente Pues eso La aburre En el sentido De que Lo único que tiene Así más interesante Es Crías caballos A tu tiplén Y Y Ponerle ropa Ya está Ya no puede hacer Nada más Y bueno Y ahora pues Le han puesto Esto del prado Pero eso Lo puede estar Tú solo Así que Esto a la larga Pues se aburre Un poco Porque no puede hacer Nada más Que correr Y hacer fotos Que bueno Que a mí me gusta ¿No? Hacer fotos Pero no voy a estar Todo el día Haciendo fotos Como comprenderéis Así que Eso A la gente Normalmente Pues este juego La acaba aburriendo Por eso Y porque también Como ya he dicho Antes Sientas muy mal Que te toque un caballo Por ejemplo Esta pelusa ¿Vale? Que es categoría 4 ya Pero como va Va avanzando La historia Va avanzando Los niveles De carrera Y eso Como habéis visto Un céfalo Está ya Al máximo ¿Vale? Al máximo De estadística Y ya no sirve Para correr Ya necesito Un caballo De otra categoría Superior Entonces Claro Eso A mucha gente Y a mí misma Pues nos da mucho coraje Que un caballo Tan bonito Y tan bueno Pues no se pueda Subir Subiendo de categoría Que vale Que sí Que esa es la dinámica De juego 10 caballos Para tener mejor Categoría Pero en general Eso nos gusta Nos gusta perder Tu caballo Favorito Porque el juego Ya entienda Que no chica Entonces Eso aburre un poco Pero bueno Ojalá algún día Pues eso Lo mejoren Y sea de otra forma ¿Vale? La verdad Que está muy bonito Yo entiendo a la gente Y a mí me encanta ¿Vale? No lo cambio Por el otro Por el Charter Y vos Pero Para un ratito Sin derralar Mirad Que cosa más bonita Es que El caballo Es súper realista ¿Vale? Es que Si fuese Tuviese más opciones Y más cosas Es que Mirad Que bonito Es que Solo por esto Es más bien Como un juego De desconexión ¿No? De pasar el rato Tranquilamente Y ya está ¿Vale? Vamos a recoger Pago Pago Vale ¿Diario? ¿Tenemos diario? Ah vale Que ya nos Hemos desbloqueado La diaria Ahí está Y nos dan también Como regalito ¿Vale? Así que Tened eso en cuenta Hacerla diaria Bueno y mirad La casita Que bonito Se ha quedado ya Sin con su adornito Y el almacén También arregladito Monísimo Bueno Mores Pues aquí nos vamos a despedir Con Bucéfalo Mirad que guapo Que guapo Nuestro Bucéfalo ¿Vale? Recordad que aquí En la zona De creación En creaciones De comunidad Si buscáis Vais a tener A Peluzona O Pelusa Perdón Durante todo el día De hoy ¿Vale? La he creado Y la voy a tener Allí Disponible Por si la queréis Comprar Y tener Va a tener O sea Va a ser Vamos a buscar Pelusa Aquí está Pelusa Pelusa Vale Va a tener Toda esta estadística O preferencia De 2600 Muy rígida Y delante Luego va a tener Pues categoría 10 Y pues Las de estas Estadísticas Van a estar subidas O sea Hasta el 10 Nivel 10 ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De hoy Mira que guapa Es nuestra Pelusa Hay Pelusa Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De hoy Y nos veremos Ya en el siguiente Chao Amores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!